Si bailamos separados, solo ganará la música. No nos sentiremos nada, será una danza apagada. Bailar como en otros tiempos, derretirme contra tu piel. Escuchando tu corazón, abrazándonos los dos. Estamos bailando nuestra canción, parece que el autor nos conocía. No se mudecen sus palabras, los dos en silencio, que hablan. Si bailamos separados, solo ganará la música. No nos sentiremos nada, será una danza apagada. Estamos descubriendo alturas, donde nunca habíamos llegado. Bailamos unidos con ojos cerrados, tú y yo solos, nadie al lado. Tu mejilla está en mi mejilla, tu cuerpo cerrado junto al mío. Parece que veo a nuestros padres, bailando juntos así, preparando su nido. Si bailamos separados, solo ganará la música. No nos sentiremos nada, será una danza apagada. Será una danza apagada. Será una danza apagada. Gracias por ver el video.